Y en Matienzo y de Anfunes, una situación que se repite, la de los quemacochas que de manera inexplicable se dedican a hacer daño, exclusivamente, en este caso, a dos vehículos que estaban en inmediaciones de un taller mecánico. Los autos incinerados vuelven a marcar la calle en la zona de Matienzo y de Anfunes. En el lugar quemaron un Corsa y un Renault 12 y según aclaran, no es la primera vez. Ahí ya el segundo auto que queman. ¿En ese mismo lugar siempre? Sí. ¿Puede ser como enojo a que están los autos en la vereda y no gusta que estén los autos en la vereda? No tengo idea de qué motivo es, pero lamentablemente pasa. Hoy cuando llegaron a la mañana estaban los dos autos... Estaban los autos quemados, sí. Una vez le quemaron uno y se quemó el continuo al lado, al lado tenés otro quemado hace una semana atrás. Ah, o sea que es bastante habitual, ¿no? Sí. ¿Después no es habitual con otros autos? No, no, acá no ha pasado, no. No, no, acá no ha pasado. ¿Querés que puede ser contra la casa? La verdad que puede ser que le moleste que estén en la vereda. En el lugar funciona un taller mecánico y los autos quemados estaban estacionados en la vereda. Y es frecuente ahí. ¿Hay que funcione un taller? Sí. ¿Conocés al dueño del vehículo? No, 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 no porque es un taller mecánico. Así que no sé si es de, claro, no sé si es del dueño o de alguien que lo hace falta. ¿Colesta a los vecinos que pase esto? ¿Temen de que pueda pasar a otro vehículo? Sí, porque puede lastimar, puede lastimar a las personas que viven al lado, viste, pueden explotar los autos también. Por el momento no se descarta ninguna hipótesis. De todos modos, entre los vecinos circula la sensación del temor, producto de estos hechos vandálicos repetidos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!